Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros TV. ¿Quién en este mundo no ha aclamado a Dios? Pero a veces lo aclamamos cuando tengo dificultad. Cuestión que es injusto, porque tú debes aclamar a Dios todos los días de tu vida. Están pasando momentos difíciles de tristeza, de desolación, de muerte, donde la gente se ha alejado de Dios por el egoísmo, la anguria, el amor al dinero. Y eso no puede ser, porque Dios te lo ha dado todo. Dios te dio la vida. Dios te ha dado lo mejor de ti. Por eso debes acercarte a Él. Porque Dios es grande, porque Dios es verdadero. Y sin Dios nada es posible. Tú puedes llegar alto, pero siempre tienes que tener la voluntad de Dios. Como centro de la sociedad, como centro del mundo, Dios está presente en todos los días de tu vida. No hay cosa que se pueda mover si no tiene la voluntad de Dios. Por eso aclama a Él cuando esté tranquilo. No aclame a Él cuando tiene necesidades. Porque Dios te escucha todos los días. Dios escucha a sus hijos. Dios siempre está presente. Dios sigue siendo Dios. A pesar de que la gente tenga una revolución contra Dios, producto de la ignorancia, producto de la mala práctica, nada es posible si Dios no está presente. Tú puedes llegar alto, ingeniero, químico, lo que sea, pero si no tienes la voluntad de Él, nada es posible. Porque nada es posible si Dios no lo quiere. Toda la tecnología, todas las cosas se hacen por voluntad de Dios. Porque Dios le da la inteligencia al hombre para que pueda alcanzar esos objetivos. Gracias.